Hola, buenos días y bienvenidos a la cuarta sesión de nuestro Seminario Internacional Inteligencia Artificial en la Justicia con organización del BID y el Ministerio de Justicia de España y el Estado de Ceará. Estamos en la cuarta edición de nuestro seminario y vamos a hablar acerca de la simplificación digital en la mejoría de la atención al ciudadano y la agilización digital, parte 4. Hoy contamos con el honor de contar con la presencia de la doctora Nailde Piñero, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Ceará. Posteriormente tendremos las presentaciones de los colegas de Tecnología e Innovación del Ministerio de Justicia de España, Antonio Paredes, el director del Laboratorio de Innovación, también David de la Antoña López, consultor de Arquitecturas Tecnológicas e Inteligencia Artificial y Reingeniería de Procesos de Negocios, del Ministerio de Justicia y también Oscar González y Raúl García, que estuvieron con nosotros en las sesiones anteriores en ambos son de Laboratorio de Innovación de España. Al final de nuestro encuentro será un gran gusto contar con las palabras en nuestra sesión de clausura del señor Fernando García Casas, el embajador de España en Brasil, la doctora Nailde Piñero, la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Ceará y nuestro representante del BID en Brasil, el señor Morgan Doyle. Bueno, entonces, sin más demoras, le doy la palabra a la doctora Nailde Piñero, que hará uso de la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días. Les deseo una cordial bienvenida a todos los que participan en este momento tan interesante en nuestra casa, en nuestra entidad, hoy el lunes, después del feriado de Semana Santa, contar con la presencia de todos ustedes para estar en esta cuarta sesión de la mejoría de atención al ciudadano y agilización digital, inteligencia artificial y la justicia en el contexto de esta sesión, la cuarta. Hoy, en esta reunión virtual, contamos con la presencia de autoridades. Tenemos la presencia del embajador de España en Brasil, el señor Fernando García Casas, y el representante del grupo BID en Brasil, el señor Morgan Doyle. Y también contamos con la presencia de el señor Antonio Manuel Paredes López, David de la Antonia López, Oscar González, Raúl García Santana y Mariano Lafuente. Están aquí con nosotros, que están con nosotros desde el comienzo de este gran proyecto para la justicia. Me refiero a esta inversión que se realiza dentro del marco de nuestro estado. Es una mañana para festejar. Tenemos representantes del Tribunal de Justicia de Ceará, el juez auxiliar de la presidencia, el señor Rafael Leite, y también contamos con el profesor vasco, director de investigación y desarrollo e innovación de UNIFO. También contamos con el doctor Ricardo Alejandro, juez auxiliar de la presidencia, y Sergio Mintz de la Secretaría de Planeación del Tribunal de Justicia. Entonces, le doy la bienvenida a todos. Para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes y podemos empezar con la agenda del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, señora Presidente, doctora Nahilde, y aprovechamos que contamos con la presencia del señor Fernando García Casas. En el programa original, usted daría uso de la palabra, de la palabra al final. Pero si usted desea hablar ahora, señor embajador, o como usted prefiera, lo dejo a su criterio, como usted desee. Hola, buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, presente. Entonces, sí, podría hablar ahora. Como han comentado, los colegas hablarán en castellano, yo hablaré en portugués. Señora Presidente, Nahilde Piñero, representante del Tribunal de Justicia de Estado de Ceará, el señor Antonio Paredes, los colegas que están aquí presentes, David de la Antoña, Óscar González, Raúl García. Rápidamente daré una perspectiva más macro del tema que nos convoca. Si ustedes ven el calendario político de la región, de la región latinoamericana, desde el 2021 al 2024, salvo Cuba y Bolivia, tendremos elecciones, ya sean presidenciales o de los parlamentos en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, el 11 de abril se celebrarán las elecciones en Perú, en Ecuador, un referendo institucional. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la región dentro de este contexto? Vivimos una situación complicada dentro del marco de la pandemia y con las protestas sociales realizadas antes de la pandemia. Recuerden los hechos de Chile y también lo que ha sucedido en Paraguay. Entonces, cuando la pandemia sea cosa del pasado, la agitación social volverá. ¿Qué sucede? Bueno, aumenta la desigualdad, aumenta la pobreza con el cierre y la suspensión de las clases de las escuelas del Estado. Obviamente, la educación también dará un retroceso. En algunos países también tenemos problemas de conducción, problemas o catástrofes ambientales y falta de seguridad. Vemos que por la pandemia y debido a la situación previa, los sistemas de seguridad social se ven muy, muy colapsados y también tenemos problemas en la justicia. O sea, hay una polarización. Ustedes saben a lo que me refiero esta polarización en la sociedad y en los partidos políticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las entidades como el BID o como España, que somos como siempre socios, amigos, aliados de la región latinoamérica. ¿Qué papel nos cabe? Tenemos que tratar de evitar otra década perdida en el avance, en el progreso económico, la democracia, en la justicia social. Y tenemos que desarrollar lo que se denomina una política de esperanza. Una política de esperanza en la lucha contra la corrupción, en la reconstrucción de la confianza de la ciudadanía por parte de los ciudadanos en las instituciones democráticas, transparencia, compliance, responsabilidad. Entonces, dentro del marco de esta política, política de esperanza, los que trabajamos hace tiempo en la región, nada mejor que tener esta alianza con el BID que ha sido y que es una entidad muy relevante en el desarrollo latinoamericano y que ahora necesita mayor financiación para lograr satisfacer las necesidades que hemos mencionado. Y obviamente nosotros de España somos socios desde siempre de Brasil y hemos participado de CONCIB, la conferencia de ministros de justicia de la comunidad latinoamericana, la reunión que se celebró en portugués y en español en ambos lados de el Atlántico, en América Latina y en la península ibérica. Entonces, nuestra alianza estratégica con Brasil nace hace muchas décadas, en el 2003, un sistema multilateral latinoamericano y bilateral en una alianza estratégica desde el 2003, renovada en el 2017 con Brasil específicamente. Entonces, en este ambiente tripartito con el Estado de Ceará, el Ministerio de Justicia de España, en el tema acceso a nuevas tecnologías para aumentar el acceso a los servicios y capacidades de gestión, tenemos mucho que aprovechar. Nosotros los países latinos de este lado del Atlántico a veces pensamos que la revolución industrial nos brinda otras posibilidades de desarrollo económico y no podemos dejar escapar otra oportunidad en la digitalización y la transformación digital que ahora por la pandemia se ha puesto más de manifiesto. Obviamente, si no fuera por la pandemia, estaríamos celebrando esta reunión en Ceará. No es verdad. Entonces, la pandemia ha acelerado que todos estos temas digitales sean clave para el futuro. Entonces, evidentemente Brasil y España han compartido muchísimo en esta transición digital. Yo no soy un especialista, pero los colegas del Ministerio hablarán acerca de esto. Desde el 2011, 2017, una transformación digital muy, muy importante en la sociedad y en la administración española. Y es lo que nos gustaría compartir hoy. Entonces, tenemos que ver el futuro tratando de dejar atrás este momento difícil que estamos pasando. El Estado de Ceará, el Ministerio de Justicia de España. Esperamos que esta sesión y estas reuniones sean las primeras de muchas. En mi corazón está Brasil y estamos siempre a disposición como amigos, como socios y aliados para lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor embajador. Muchísimas gracias por sus cálidas palabras. Muchas gracias por la confianza y por el apoyo al BID. Y ahora sí, sin más demoras, le doy la palabra a nuestros amigos del Ministerio para comenzar nuestro día. Buenos días a todos. Lo que vamos a ver en esta segunda parte de la mejora de atención al ciudadano y agilización digital son tres estudios conceptuales. En realidad aquí no hemos hecho ni siquiera todavía pruebas de concepto sobre los mismos. son unos estudios que se han desarrollado en diferentes momentos del tiempo y todos son muy recientes. Incluso alguno está ahora mismo en permanente evolución y desarrollo, no está completamente cerrado. De hecho, va a ser el primero que veamos, que nos lo enseñará Raúl, que es la implantación de un CRM. A todos nos sonará el tema de las siglas de CRM. Todos hemos visto bancos, entidades de seguros que tienen sus servicios de telemarketing, sus servicios de marketing adoptados con sistemas que son capaces de recordar lo que nosotros hemos pedido en numerosas ocasiones o cómo esos servicios de marketing nos pueden ofrecer oportunidades según el perfil del consumidor que seamos. La opción de un CRM para un sistema de justicia y para los ciudadanos, en realidad, lo que se basa es en lo mismo, situar al ciudadano como el cliente y tratar de establecer un sistema que sea capaz de facilitarnos cuál es el perfil del ciudadano que tenemos enfrente, cuáles son las interacciones que ha hecho con la justicia antes, qué es lo que ha pedido, qué es lo que tiene pendiente. Todo esto controlado a través de un sistema de backend permitirá a los operadores, que no vamos a venderles nada a los ciudadanos, lo que vamos es a ofrecerle más servicios y una mejora de esos servicios. Este, como digo, es un estudio que está ahora mismo en plena evolución y del que esperamos de aquí a pocos meses empezar a materializarlo en un proyecto piloto. El segundo estudio es de actos judiciales telemáticos. Actos judiciales telemáticos surge a raíz de la pandemia, de la puesta en marcha de numerosos actos judiciales que debían de hacerse por sistemas de videoconferencia. De repente, todo el mundo, a raíz del COVID, nos hemos descolgado a tener que utilizar todos estos sistemas de vídeo en remoto, de todos estos sistemas de conexiones a través de móvil, etcétera. Hay muchos medios y maneras de conexión. Nosotros, a mediados del año pasado, ya cuando estábamos en pleno auge del tema del COVID, empezamos a desarrollar un sistema de visión de futuro para cómo estos actos judiciales se deberían de normalizar a futuro. Porque, claro, el primer envite fue el de tratemos de hacer videoconferencias como sea. Nos conectamos a sistemas, todos los hemos vivido, Zoom, Teams y muchos otros sistemas de Google, de un montón de proveedores. Pero esto hay que, de alguna manera, ordenarlo, armonizarlo y darle un poquito de forma. Este estudio trata un poco de eso. Oscar nos hará una introducción a todo. Y, por último, tenemos uno de actos judiciales con telepresencia, que nos lo va a mostrar David. Actos judiciales con telepresencia lo que pretende es que el tiempo del magistrado, del juez, del letrado de Administración de Justicia, del fiscal, sea lo más preciado que tiene. Entonces, no deben desarrollar, o no sé, o tratamos de que actividades que le sustraen al poder estar desarrollando en su despacho esa actividad normal que debería ser. O, por ejemplo, actividades que en España, no sé si en Brasil sucede lo mismo, pues un juez tiene que salir a levantar un cadáver cuando ha sucedido un accidente o a supervisar una medición, por ejemplo, de unas obras en unos terrenos, porque hay una disputa entre dos contendientes con respecto a los lindes de unas tierras, si están más cerca, más lejos, etc. Todo esto se pueda desarrollar con sistemas más orientados a la telepresencia, que están bastante modernizados a día de hoy. Veremos cosas como drones y artefactos que ya están utilizando las fuerzas y cuerpos de seguridad para elementos de vigilancia y muchos otros. Y sin más, le cedo la palabra a Raúl para que nos inicie en el tema de la implantación del FAC. Gracias, Antonio. Buen día, buenos días a todos. Hoy vamos a ver la implantación de un CRM, cómo la hemos llevado a cabo, cuál es la idea que hemos tenido para poder implantar esta o querer implantar esta solución en la justicia. La solución del CRM surge de una visión estratégica de la organización que pretende conseguir mejorar la atención ciudadana, evolucionar tecnológicamente esa atención ciudadana que ya estamos dando, pero que se quiere buscar ser una atención ciudadana más centralizada, más personalizada hacia el ciudadano. Empujado por la transformación digital y apoyado por la innovación y la automatización, se pretende mejorar el servicio público al ciudadano. Prestar servicios a los ciudadanos de una forma ágil, eficiente y de calidad, que permita mejorar la calidad de atención al ciudadano. Es un reto para toda administración existente. Reducir la presencialidad del ciudadano en sede, permitir llegar al ciudadano independientemente de su disponibilidad geográfica, allá donde esté, y reducir, dentro de la medida de lo posible, las barreras de accesibilidad que hay, ya sea por falta de capacidad de nuevas tecnologías, el avance de las tecnologías son complejas, hay que tener conocimiento para poder trabajar en ellas, incluso yéndonos hasta un acceso a algún tipo de minusvalía, o algún tipo de deficiencia física, o incapacidad física, mejor dicho. Con esta solución se pretende que la administración vea al ciudadano con sus características particulares, siendo un ciudadano único, alguien que le pueda dar un servicio directo, personal, centrado en ese usuario, y que el ciudadano a su vez pueda ver a la administración como un todo, una ventanilla única en la que no tenga que ir a diferentes sitios para poder resolver sus dudas, sino, o sus trámites, que pueda directamente, desde un único punto, desde una ventanilla única común, poder tramitar todas sus funcionalidades. Cuando nos sentamos a definir la solución, entendimos necesaria una serie de piezas, una serie de piezas claves que tiene que conformar esta solución de CRM en la justicia. La atención personal es el pilar fundamental de la solución, que busca obtener un modelo de relación entre el ciudadano y la administración, que permita una atención directa, una atención personal, que el ciudadano sepa que está siendo tratado y que la administración conoce a ese ciudadano. El conocimiento es otra de las piezas claves que creemos necesarias dentro de un CRM de justicia. Para obtener esa atención personalizada, es absolutamente necesario disponer de información. El dato es una fuente absolutamente necesaria. No podemos conocer al ciudadano si no tenemos información sobre él. Para ello, ahora en la actualidad, podemos tener diferentes fuentes, fuentes que no están relacionadas entre sí, que no aportan valor a la negociación. El conocimiento y esta solución lo que va a hacer es unificar, aunar, consolidar esa base de información que va a permitir conocer al ciudadano por parte de la administración y poder darle un servicio adecuado a ese ciudadano. Otra pieza clave es el buzón o agenda. Cuando hablamos de buzón, no entendemos como un buzón de correo electrónico, un email. Se necesita un punto de comunicación único por parte del ciudadano. Todas las organizaciones o en todas las entidades deberían tener un único punto de conexión. El ciudadano no tiene que estar diciendo cuál es su dirección de correo, cuál es su teléfono. No, ya se conoce al usuario dentro de la organización. Todos los departamentos, incluso entidades externas, tienen que conocer a ese ciudadano y ese punto de notificación al ciudadano. El ciudadano accederá a la asociación de CRM dentro de su panel y podrá recibir allí todas las notificaciones que tenga abiertas o trámites o servicios que pueda gestionar. Trámites o servicios. Esos trámites o servicios deben ser unificados de igual modo. El ciudadano no puede estar buscando por diferentes lugares información que sea de un mismo ámbito, en este caso de la justicia. Tendrá su ventanilla única. Irá allí, tendrá los trámites y servicios que él disponga, a la que le disponga la justicia a ese ciudadano. No tendrá que ir a buscarlos de otra manera. Utilidades. Se dispondrán de utilidades, se dispondrán de funcionalidades añadidas, digámoslo así. Funcionalidades añadidas que van a permitir evolucionar a la solución. Van a permitir adaptarse ante necesidades que pueda plantear el ciudadano, la administración o los organismos, o incluso el propio operador que atienda al propio ciudadano. Pueden surgir utilidades que sean necesarias para poder afrontar el día a día. Por ejemplo, en esta situación de pandemia en la que nos encontramos, la cita previa ya existía, era una utilidad que podía existir, pero ha tenido que ser evolucionada para poder dar servicio de una forma transversal, que llegue a todo el mundo y a todos los trámites y servicios que se puedan haber. Ya no sé si hay limitación, hay de aforo en determinadas sedes, si se quiere personar a alguien o se necesita algún tipo de servicio. Esa cita previa sería una de las utilidades que se tendrían que ver. Notificaciones. Disponer en todo momento de la capacidad de contactar con el ciudadano. Esa es la clave de las notificaciones. El buzón nos va a permitir recibir actos de comunicación, comunicaciones que puedan tener las organizaciones con el ciudadano, pero las notificaciones permitirán a la solución poder avisar o alertar al ciudadano en caso de que de algún tipo de necesidad, algún cambio, si él tiene agendado una cita, pues si fue algún tipo de cambio se ha notificado con los diferentes canales o medios que pueda disponer, ya sea un móvil, ya sea un SMS o una dirección de correo. Para esta solución de cerrar una justicia, muy simple y muy sencillo, ciudadano. Alregramos a la propuesta de un compañero la roba para darle un toque tecnológico y a su vez es el juego de ciudadano y ciudadana. Y en los 360 grados es porque es una visión global. El ciudadano va a poder ver a la justicia desde cualquier punto. Vamos a ver las características generales que tendría esta aplicación de CRM. Fuera de lo que son las claves, vamos a ver características técnicas. Este tipo de soluciones se abordan mayoritariamente a 100% en nube. 100% en nube nos referimos a la infraestructura, mayormente. ¿Por qué? Porque si vamos a dar servicio a la ciudadanía con una solución con mucha capacidad y con mucha funcionalidad, tiene que ser capaz de poder escalar. No podemos saber cuánta capacidad vamos a necesitar o comprar máquinas para poder soportar el servicio si desconocemos cuánta va a ser la carga de trabajo que vamos a tener. Entonces, la capacidad de la nube, la infraestructura en nube, también aplicación, mejor como servicio o incluso servicios, nos van a proveer de esa flexibilidad de poder escalar en caso de necesidad. Ante un aluvión de peticiones por algún tipo de causa o procedimiento que pueda surgir en la justicia, la infraestructura va a ser soportada en nube. Esto no significa que sea 100% en nube todas las características. Los datos, por ejemplo, datos sensibles serán almacenados en on-premises y no en nube. Siempre tenemos agregados o anonimizados que podrán ser tratados porque haya necesidades, un proceso en nube, pero la parte importante sensible que permanecerá en la infraestructura local. Otra característica general es que va a ser multicanal. Va a poder acceder desde cualquier medio. El usuario va a poder comunicarse con la administración vía telefónica, utilizando un móvil o un fijo. Va a poder hacerlo mediante correo electrónico, desde una página web, un formulario, de diferentes maneras. Otra característica general serían las campañas. En este caso, las soluciones de CRM generales están enfocadas para mejorar la atención al ciudadano y obtener del ciudadano requisitos o necesidades que pueda tener para poder dárselos y obtener un rédito económico por parte de la empresa. Este tipo de soluciones a nivel de marketing están totalmente extendidas y las campañas en este caso suelen venir sin ningún tipo de problema. Los datos. La unificación de datos, hablábamos antes de la unificación de datos, la importancia del dato. Aquí vamos a unificar los datos, vamos a tratarlos, vamos a procesarlos, vamos a siempre con el amparo y el consentimiento del ciudadano. Vamos a tratar esos datos para poder unificarlos y poder dar un servicio adecuado y directo al ciudadano. Accesibilidad. La accesibilidad es absolutamente necesaria. Vamos a tratar de llegar a todo el mundo, llegar a todas las personas que ahora mismo, por un motivo u otro, no pueden acceder a estas nuevas tecnologías y vamos a proveer de herramientas que permitan un acceso para todo, un acceso universal en este caso. Dispondremos de un... Esta es la otra tarjeta general, sería el buscador. Un buscador que permita hacer búsquedas inteligentes, búsquedas asociadas a perfiles, búsquedas asociadas a algunas etiquetas o casos contentos. Categorizar y hacer búsquedas sobre documentos de forma amplia. Seguridad es una clave, es clave, es una característica general clave dentro de una solución de este tipo. Estamos hablando de acceso a ciudadanos, estamos hablando de identificación de ciudadanos, estamos hablando de acceso a datos, estamos hablando de alta seguridad. Y será multilingüe, multilinguaje, permitirá multilinguaje, en España tenemos diversas lenguas cooficiales a las que habrá que dar soporte y adicionalmente podremos dar soporte o se solicitará soporte para lenguas inglés o lenguas más demandadas. Dentro de las características generales vamos a ver unas características específicas en las que este tipo de soluciones tienen que ser capaces de integrarse fácilmente sin ningún tipo de problema con otras soluciones. Esta aplicación o esta solución de CRM que estamos llevando a cabo siempre la vamos a enfocar de una forma modular. Va a haber módulos, módulos concretos de negocio que van a utilizar una serie de características generales o transversales de la aplicación que van a permitir poder cubrirle necesidades. Vamos a ver más adelante la mediación, un módulo de mediación y arbitraje y tiene que ser tener esa capacidad. Las herramientas que haya por debajo transversales tienen que ser de fácil de integración. La seguridad, como ya decíamos anteriormente, todos los datos serán cifrados, datos especialmente sensibles serán cifrados y almacenados en lugares apropiados. Cumpliríamos con el reglamento de protección de datos que ahora mismo el reglamento europeo de protección de datos, siguiendo la auditoría, anonimización de información que pueda ser sensible y la capacidad de poder dar de baja al ciudadano, si en el caso le quisiera, y eliminación de toda su información o referencias. Tendríamos el apartado móvil también como una característica específica de este tipo de soluciones, en la que tendríamos o se deberían proveer aplicaciones móviles, aplicaciones móviles nativas, ya sea en iOS o en Android, que permitan el acceso a cualquier parte o cualquier ciudadano, desde cualquier móvil. La geolocalización, en el caso de que el ciudadano decida compartirla, porque siempre va a poder decidir todo lo que quiere que la administración sepa de él. En este caso, la geolocalización, si la admitiera, pues permitiría a ese operador o la administración en general poder dar más información al usuario. Si tiene que acercarse a una sede o un juzgado en concreto o algún tipo de información que pueda ser, sabiendo la geolocalización, sabiendo dónde está ubicado, se le podrá informar de mejor manera. Este tipo de herramientas, también una característica específica, son los informes, va a ser absolutamente necesario recopilar información. Información que no solo va a servir para poder dar un servicio más directo al ciudadano, sino que también puede servir para la propia organización a nivel estratégico. Saber hacia dónde tiene que ir, esa información le va a proveer, va a poder proveer de cuadros de mando dentro de la propia solución, o incluso dar información al terceros. Open Data es incluso posible con este tipo de soluciones. Otra característica específica será el mantenimiento. La solución tiene que ser capaz de actualizarse, adaptarse a los cambios, tener una monitorización. Y por último, un servicio de orquestación. Orquestación de flujos de trabajo, reglas directivas, escalado, todo lo que tenga que ver con la orquestación. Veíamos en este seminario, hemos estado viendo en este seminario, lo que es la inteligencia artificial. Y esta solución acapara o va a necesitar apoyarse en muchas soluciones que en el ámbito de la inteligencia artificial. Podemos ver campos de procesamiento de lenguaje natural, como ya hemos visto en otras exposiciones que hemos hecho. Tendremos asistentes cognitivos en la parte de asistencia virtual. El asistente virtual va a estar basado en asistentes cognitivos. Para poder analizar documentos que presente el ciudadano o que ya tenga por causas o procedimientos en los que esté involucrado, va a haber la parte de extracción de documentos. Vamos a tener que analizar esos documentos y extraer información, hacer resúmenes o clasificarlos. Vamos a tener la parte de reconocimiento de voz, de la de textualización. Vamos a tener la parte de buscar información, buscar información específica sobre datos concretos. Vamos a tener una serie de campos o técnicas aplicadas en inteligencia artificial, que dada nuestra experiencia por esos proyectos que ya hemos acometido, entendemos y conocemos cómo tienen que ser. Vamos a ver ya un poquito más práctico cómo sería esa visión que tendría el ciudadano dentro de un panel, de ese panel del ciudadano 360 grados. Aquí, esta pantallita que veis aquí, sería el panel de control del ciudadano. Desde aquí, una vez identificado dentro, por ejemplo, de la sede de la administración, de una sede electrónica propia de la administración de justicia, accedería al panel, ya sea desde un puesto de trabajo, desde una aplicación web, o sea, una solución web, o desde un navegador, quiero decir, o desde una aplicación móvil. Aquí, ¿qué vería? Pues vería su visión, su posición global. Como ya conocéis o habréis visto en otro tipo de aplicaciones o soluciones, pues al final es un entorno de trabajo que informa al usuario con todos sus datos. Como podemos ver, un apartado de mis expedientes, en el que tendría los procedimientos judiciales en los que está inmerso, vería la parte de documentos, tendría un buzón de comunicaciones donde recibiría la información, pues una citación que pudiera tener, una notificación, tendría su agenda, tendría el acceso a trámites y servicios habituales o frecuentes, y tendría el apartado de avisos, donde ahí funcionaría la parte de notificaciones. En el caso de, yo qué sé, pues ahora con la pandemia, de que no se puede celebrar la cita en la que tienen al juzgado, tiene que ser de modo virtualizado, ¿no? O sea, en modo por videoconferencia. Al igual que el ciudadano tiene su posición global y si tiene su panel de actuación, pues el operador que le va a atender va a tener también su panel, ¿no? Es un panel específico en el que le va a dar información propia del usuario, va a saber qué integración tiene este usuario, qué nivel de actividad tiene dentro de la aplicación, va a poder chatear con él, va a poder revisar cuáles son los trámites y acciones pendientes que tuviera el usuario, sabiendo ya cuál es su importancia o poder marcarlas para poder atender de una manera más fácil y más cómoda, ¿no?, al ciudadano. Desde aquí también tendrá, pues, su buscador para poder buscar información que le fuera necesaria para poder resolver las dudas o planteamientos que le pudiera hacer el ciudadano. Vamos a poner un caso de ejemplo, una interacción ciudadana en la que a través del móvil el ciudadano accede y con un chat que tiene la aplicación móvil nativa que se le provee, hace una consulta y es atendido en un primer momento por un asistente virtual. Un asistente virtual que le va a hacer una serie de consultas y ese asistente virtual, si no puede resolver la duda directamente, pues le pasa a un operador de primer nivel. Un operador de primer nivel se puede resolver la duda, hará las consultas que tenga que hacer y finalmente le presentará al ciudadano una solución que si está de acuerdo o satisfactoria por parte del ciudadano, pues la aceptará. Este tipo de soluciones tienen que ser de una atención integral. ¿Qué queremos decir con esto? Pues el ciudadano y cualquier servicio que tenga que ver tienen que tener todas las entidades o organizaciones que en este caso la justicia, como puede ser registro civiles, las gerencias territoriales o los órganos judiciales, tienen que aunarse, tienen que unirse a esta solución para poder proveer de una forma homogénea las necesidades que pueda plantear el ciudadano. Vamos a recuperar o vamos a disponer de recursos, recursos que ahora mismo no se disponen, no hay una asistencia virtual, o sea, no hay una asistencia no personal, no hay una asistencia remota por parte de la administración en este caso. Entonces, determinadas personas o funcionarios dedicados ahora mismo a la atención en ventanilla, la atención presencial, serán llevadas obteniendo una atención mixta en un primer momento. Estas personas serán formadas y serán enseñadas al uso de este tipo de herramientas y al uso de este tipo de soluciones, pues para poder dar un servicio directo y personal hacia el ciudadano. Existirán, pues yo veo como tres niveles, tendremos un nivel cero, que será ese asistente virtual, ese asistente automatizado, que intentará resolver de la mejor manera posible las necesidades que pueda plantear el usuario. En el caso de que no pudiera llevarlo a cabo, pues lo escalará a ese primer nivel. Al cabo del tiempo, ese nivel cero, ese asistente virtual, irá aprendiéndose, irá enseñando, irá aprendiendo, irá resolviendo casos más complejos. Tendrá esa base de datos de conocimiento, esa knowledge que le va a permitir saber determinadas funciones. En caso de que no supiera, pasaríamos al primer nivel. Primer nivel ya atendido por una persona que escuchará las necesidades del usuario, interaccionará con él, ya sea por chat, llamada telefónica, desde un aplicativo web, o incluso enviando un simple email a la cuenta del operador, de la administración. Este primer email, esta persona, intentará atender de la mejor manera posible. Y en el caso de que no pueda, porque a lo mejor puedan ser algún tipo de consulta o muy específica asociada al negocio, muy clara del derecho, tendrá que escalar esa necesidad o esa solicitud a un segundo nivel. En este caso, el ciudadano no va a ser consciente de ello. El ciudadano va a ser atendido y en caso de que no pueda ser resuelto, para él va a ser transparente, va a tener una comunicación directa con el operador. Este segundo nivel de atención personal es un servicio con seguridad jurídica digital, en el que este segundo nivel va a tener conocimientos amplios de derecho para poder resolver cualquier duda que pueda plantearse por parte del ciudadano. Este tipo de soluciones tienen que ser de accesibilidad universal, tiene que poder llegar a todo el mundo y entre ellos, para ello, se proveen soluciones como pueden ser textos en tiempo real, de algún tipo de vídeo, va a poder hacer un subtitulado en tiempo real, se va a poder atacar o actuar con comandos de voz en esta solución, va a haber audiodescripción para las personas que no tengan la capacidad visual y la parte de videointerpretación para ciegos. Intentaremos, en la medida de lo posible, que esta solución llegue a la mayoría de las personas. Adicionalmente, se proveerá de un teléfono, un teléfono específico para la atención ciudadana en el contexto de la justicia, que ya desde un móvil o desde un fijo podrá llamar y ser atendidos sin problemas. Y vemos la parte de la mediación, arbitraje y conciliación. Sería un módulo, un módulo dentro de la solución general que daría un servicio específico de negocio a los ciudadanos. Este módulo tendrá que basarse en servicios de videoconferencia, diversidad de canales de comunicación, el buzón único en el que el usuario interactúa con los diferentes organismos, la propia agenda para citaciones, incluso soluciones de generación de actas. Por ejemplo, todos esos servicios son transversales, esos servicios van a ser transversales y van a estar por defecto dentro de la solución. Y a este módulo se acoplará al ecosistema que provee esta solución CRM y se encajará en él, porveyéndole con el resto de funcionalidad. Este servicio de mediación se desarrollará siguiendo la normativa que regula la reguladora de la mediación en España y básicamente va a proveer de una serie de opciones de temáticas que el usuario o ciudadano seleccionará. podrá seleccionar al mediador, al mediador que estime más adecuado en base a clasificación por valoración que haya podido tener en las diversas mediaciones que haya gestionado este mediador por el número de mediaciones positivas que haya podido tener. O sea, el ciudadano siempre va a poder hacer una selección acorde a una serie de clasificaciones. Una vez que se acepta y llega a un acuerdo, poder tener una herramienta poder subir la documentación, poder subir o rellenar formularios que van a ser exigidos para poder llevar a cabo la regulación. Que las dos partes puedan comunicarse tanto entre ellos por parte del mediador o un ciudadano directamente con el mediador. Tener servicios de videoconferencia o chat o incluso llamadas telefónicas que permitan poder tener dentro dentro de la solución un amparo judicial. Y básicamente esto es lo que queremos hacer con la solución de CRM. Es un proyecto, un reto importante dentro de la administración y veremos cómo se habla. Obrigado. Buenos días. Mi nombre es Óscar González. Les voy a comentar las acciones que hemos realizado en el proyecto de actos judiciales telemáticos o remotos con sistemas de videoconferencia. Como ha comentado Antonio anteriormente, es un proyecto que se ha iniciado recientemente. La situación es un proyecto que la idea que tenemos es un proyecto a largo plazo, no en el momento de la pandemia, sino cuando la pandemia, que seguro que va a ser así, la tengamos superada. La idea es mantener este tipo de proyectos de aprovechamiento de los sistemas de videoconferencia y telepresencia. Vamos a explicar un poco la situación actual de cómo están las cosas, la idea que tenemos nosotros al futuro y un poco la estructura de las herramientas que podríamos utilizar en este tipo de soluciones. A raíz del COVID-19, bueno, todos hemos utilizado videoconferencias, todos hemos hecho fases de teletrabajo y es algo que en todos los entornos laborales se ha generalizado. En el caso de la justicia también ha sido un poco así. Es cierto que en el caso de España, desde el año 2000-2003, se permitió el uso del sistema de videoconferencia, especialmente para la declaración de peritos y para la declaración de intervinientes desde instituciones penitenciarias. Esto es lo que normalmente nosotros denominamos el sistema de videoconferencia de salas. Son los sistemas donde hay una televisión grande, unos micrófonos multidireccionales, cámaras con movimiento automatizado, en el que, bueno, a través de líneas dedicadas, por ejemplo, desde una cárcel, se conectan al juzgado para la declaración de un interviniente durante la vista. Es a raíz del COVID-19 y en mayo de 2020, cuando el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces en España, elabora una guía de utilización de este tipo de sistema, una serie de recomendaciones. entraremos un poco más en los requisitos que nos plantea esa guía, pero sí destaca en ese documento que menciona la dificultad en asumir un juicio íntegro a través de estos tipos de sistemas, especialmente cuando intervienen ciudadanos, además de profesionales de la justicia. Esa guía, que para nosotros son requisitos tanto a corto plazo como a largo plazo, establece, por ejemplo, tres niveles, un nivel de comunicación interna de los juzgados, de los tribunales, con el uso de videoconferencias, que en principio no es la única requisito grave o importante es el tema de mantener la privacidad y a partir de ahí admite la utilización con entidades externas, con comunicaciones externas, con profesionales. En el caso de actuaciones externas con ciudadanos, hay más factores de dificultad que vienen dados, por ejemplo, por el volumen de documentos que se tienen que evaluar en la vista. Tiene que haber consenso por todos los que intervienen en la vista. Así también afecta el número de intervinientes, los tipos de interrogatorio que se van a realizar y la gravedad de los actos que se están juzgando. Esto es un poco también el orden que nosotros tenemos previsto de establecimiento, de absorción de este tipo de procesos judiciales con sistemas remotos de menor complejidad a mayor complejidad. Especial interés tiene el caso de penal porque es el más complicado de todos ellos. Aparte de esos requisitos tenemos otro tipo de requisitos orientados, por ejemplo, a la publicidad, a la defensa, a la confidencialidad y al lugar en la manera que se puede celebrar. En el caso de la publicidad establece que este tipo de actos deben ser publicados en los sites, en las sedes judiciales electrónicas. Las vistas en España son vistas públicas en su mayoría, salvo en el caso de testigos protegidos y cuando el juez establece que no tiene por qué ser así. Y para ello lo que se recomienda es el uso de salas específicas en la etapa COVID para evitar el contacto físico. También señala que la grabación externa, aunque la vista sea pública, tiene que estar restringida, no puede realizarse las grabaciones. En cuanto a los juicios que públicamente tienen repercusión, sí establece que pueden ser transmitidos íntegramente. Por ejemplo, esto estamos realizando ahí en YouTube, tenemos vistas que han sido publicadas y son emitidas. Además, también hablan en cuanto al tema de la publicidad, el uso de las salas de espera virtuales lo comenta, un interviniente que va a declarar en una vista pueden permanecer en una sala de espera mientras le toca su turno, pero en esa sala de espera no debe tener acceso a la información de lo que se está hablando en la vista para que no pueda cambiar su testimonio, etc. En el caso de defensa nos encontramos con situaciones como por ejemplo que una vez que el acusado no está declarando puede tener comunicación directa con el abogado, el tema de confidencialidad, obviamente tienen que ser las comunicaciones que están protegidas, pero además tiene que haber una trazabilidad de que no hay problemas en la comunicación, de que se está manteniendo, volver a avisar que no se permite una grabación externa a la oficial que hace la función de acta de la vista y recalcar que en el momento que interviene el ciudadano pues hay que mantener esa comunicación con otros criterios más estrictos. Desde el punto de vista técnico como se ha comentado anteriormente partimos de sistemas de videoconferencia en sala a los que se han añadido el departamento de audiovisuales y de comunicaciones se ha hecho un esfuerzo en toda la fase de pandemia sobre todo en la fase inicial para que los profesionales puedan ser capaces de conectarse a este tipo de vistas mediante como ustedes han conectado a esta mediante un servidor un servicio web un enlace un usuario un contraseña y mantenerse conectados. Se han integrado los sistemas existentes en sala para que esa misma comunicación de los profesionales se integre con los sistemas de sala y todo quede unificado. Y además se realiza la grabación de las audiencias en el sistema oficial de grabación de vistas. Un poco el esquema actual es el que están viendo. Hay una sala física del juzgado del tribunal en la que hay un sistema de videoconferencia en sala con una integración con el sistema de grabación y a través de servidores de videoconferencia se realiza una conexión por navegador para acceder a la sala y a la vista. Todo ello queda grabado en el sistema de audiencia. Esta es la situación un poco actual con el esfuerzo que se ha realizado. Nosotros lo que pensamos es que nadie tiene muy claro cuál va a ser el funcionamiento cuando todo esto digamos se haya estabilizado que todos hemos aprendido y hemos utilizado los sistemas de videollamada para hablar con amigos para hablar con la familia en el trabajo y seguimos pensando que esto va a ser una ventaja a largo plazo. Una ventaja en cuanto a ahorro económico ahorro de tiempo y ahorro en desplazamientos. Con esa idea los ejes de nuestro proyecto son avanzar en el uso de las plataformas de videoconferencia pensando ya en el futuro no solo en el momento COVID cumplir a la medida de lo posible y como así se manda con el requisito de nuestro usuario de los jueces y de los órganos judiciales y hacer de los sistemas de videoconferencia no sistemas aislados de apoyo sino que estén integrados completamente con todos los sistemas de back-end o de respaldo que tenemos en la organización. Vamos a poner cuatro ejemplos rápidos de cómo vemos al futuro la utilización de este tipo de sistemas. El primero es la preparación de una audiencia el segundo sería el acceso a la sala y la utilización de la sala de espera y dos actos judiciales uno más sencillo que es una junta de herederos perdón y otro algo más complejo con una situación de una vista más compleja. En cuanto a la preparación de la audiencia la idea es que todo esto se pueda realizar de manera integrada en el propio sistema de videoconferencia donde podamos cuando se define que se va a realizar una vista de un procedimiento determinado en una situación determinada con una serie de intervinientes determinados el sistema ya construya tenga en mente cómo va a ser la sala el diseño de ventanas que va a tener la idea es que del sistema de gestión procesal se coja la información tanto de los intervinientes que van a participar en la vista como de la documentación que va a estar disponible durante la vista que se agende ese señalamiento de esa vista y se resuelven todos los recursos que no solamente tienen que ser recursos físicos sino también salas virtuales salas de videoconferencia virtuales y que se realice una vez aprobado la notificación telemática a los profesionales y la notificación tradicional a las personas que van a intervenir en ella es posible como ya veremos que a lo mejor en las notificaciones a los ciudadanos tienen que intervenir la cesión de equipamiento etc. pero bueno eso lo veremos más adelante en cuanto a las condiciones de la convocatoria como hemos comentado anteriormente tienen que ser aprobadas vamos tienen que estar de acuerdo las partes en que se realice de esa manera telemática recordar la prohibición de grabación y bueno comentar cómo se va a poder acceder a la documentación durante la vista y en el caso de que tuvieran que aportar una nueva documentación el procedimiento para poder realizarla para poder aportarla y que el órgano competente la valide y la deje disponible en cuanto al acceso a la sala pues tenemos el caso de los profesionales que una vez agendada la vista mediante sus certificados profesionales por ejemplo de colegio de abogados de certificados de acceso del juez los usuarios de los jueces de las partes puedan acceder directamente a la sala de videoconferencia y en el caso por ejemplo de intervinientes u otro tipo de participantes tengan que presentar la documentación a un auxilio judicial que valide esa documentación y les dé acceso bien directamente a la sala de la vista o bien a una sala de espera en esa sala de espera como digo deberían permanecer digamos aislados sin tener información de lo que se está declarando dentro de la sala esto es el segundo ejemplo digamos del acceso a la sala a partir de aquí pues dos actos judiciales uno digamos más sencillo aunque básicamente digamos esta sería la pantalla que vería el letrado de la administración de justicia con los distintos participantes la pantalla digamos que quedaría prediseñada cuando se convoca y tendría el letrado podría ver a un lado como si estuviera en una mesa y a un lado de la mesa tendría en este caso un abogado con uno de los herederos en el centro estaría en el número dos estaría la persona que está hablando en ese momento y en el número cuatro y cinco al otro lado de la mesa estaría el abogado de una de las partes y uno de los herederos tendría un control central de por ejemplo de la grabación de la vista de la autorización para hablar a cada uno de los intervinientes y en la parte inferior podríamos tener un canal de comunicación directo con el personal del juzgado pues si necesita algún tipo de documentación o de apoyo y el acceso a la documentación en el lado derecho además de la capacidad de poder compartir la información este es un poco un ejemplo del diseño de pantallas que en una videoconferencia habitual no se tiene van saliendo según el orden de entrada etcétera este sería un caso más complejo en el que hemos tratado incluso un tribunal colegiado formado por varios jueces que sería el número dos sería una sala donde hay varios jueces en el número uno sería una persona que está declarando desde una entidad penitenciaria en la parte esta sería la imagen en la pantalla que tendría el juez en la parte izquierda estaría el fiscal número tres y en el número cuatro una acusación particular en la persona que estaría hablando en cada momento estaría en la parte central y tanto la defensa como el acusado en el lado derecho también los controles en la parte central de la pantalla el acceso a la documentación y un canal de comunicación por ejemplo con el auxilio pues si necesita ayuda en algún momento determinado o que se aporte documentación etcétera además tendría una vista de las salas de espera para determinar qué personas están y poder darles paso a la vista pública estos son bueno eran cuatro ejemplos de cómo se podría generar la videoconferencia la idea que tenemos de proyecto los pasos que queremos seguir son delimitar un poco el alcance poco a poco cada una de las fases ver las posibilidades que tienen los sistemas actuales que tenemos instalados ver qué modificaciones complementos añadidos sustituciones tenemos que realizar sobre esos sistemas actuales e ir asumiendo como hemos visto anteriormente por el grado de complejidad distintas funciones y distintos tipos de vistas judiciales la idea también es ir integrando los sistemas que fueran necesarios en cada uno de esos pasos y siempre contando con la aprobación de los jueces y de nuestros usuarios en cada paso que se da y en la verificación de que estamos cumpliendo con todas las necesidades jurídicas de derecho como muchos de estos casos van a tener aunque sean órdenes distintos pueden tener cosas en común pues realimentar el procedimiento con lo que veamos avanzado en cada una de esas partes digamos que actualmente estamos entre el punto 1,2 y parte del 3 estamos ya viendo las funciones que tiene cada uno de los sistemas que están actualmente instalados y es un poco la situación en la que estamos la idea digamos el esquema de bloques de la solución técnica por decirlo así esto tienen en común la mayoría de los sistemas de videoconferencia tienen partes pueden cambiar el nombre pero tienen partes similares a la izquierda pueden ver la unidad de control multipunto donde vendrían las conexiones digamos de los que hemos llamado videoconferencias de sala y otros tipos de dispositivos de videoconferencia es la parte digamos más orientada a hardware y a comunicación y vídeo ¿de acuerdo? en la parte superior lo que hemos llamado pasarelas de comunicaciones sería la parte de entrada desde conexiones remotas al sistema de videoconferencia intentando que siempre esté vamos intentando no asegurando que el sistema siempre esté en la comunicación cifrada de extremo a extremo ¿de acuerdo? lo que hemos puesto en la parte central es el vídeo de conferencia es por ejemplo en tecnología de Cisco sería el Cisco Meeting Server son digamos ya funciones más orientadas a lo que es el software ¿de acuerdo? y es donde vamos a centrar a la parte de personalización con mayor peso son sistemas que permiten mediante servicios API servicios REST la comunicación y la parametrización de este tipo de sistemas también tenemos en mente la utilización de algo que se ha convertido en un estándar que es el web RTC que es digamos la utilización de videoconferencia desde navegadores y que permite desde las propias aplicaciones integrar los servicios de videoconferencia es en esta parte donde ahora mismo estamos con las áreas de comunicaciones y de audiovisuales comprobando los límites de los sistemas que tenemos en este sentido y ver como lo podemos mejorar y ampliar y por último la parte de capa de integración muy importante para nosotros que estaría dedicada a la integración con los sistemas que tenemos de back-end y presentes en la organización este tipo de sistemas vienen a ser desde las grabaciones de audiencia las grabaciones de vistas que ya no solo van a ser grabaciones de las vistas en una sala física sino tienen que cumplir con también poder grabar salas virtuales totalmente de conexiones remotas la integración con los sistemas de agendas judiciales para la reserva de fechas y la reserva de recursos también virtuales los recursos virtuales la integración con los sistemas de gestión procesal para la integración de tanto de intervinientes como de documentación necesaria los sistemas de notificación y de aviso tanto física como electrónica los sistemas de visualización de documentos judiciales y como venía en la guía la publicación en sede electrónica además de estos sistemas estamos contemplando la integración con sistemas de control de acceso y de identificación tanto propios como por ejemplo sistemas para los ciudadanos que se utilizan en España como es el sistema clave que permite a un ciudadano interactuar con la administración desde la declaración de la renta hasta por ejemplo poder llevar el carnet de conducir en el móvil pues este también sería uno de los puntos a integrar también la integración con sistemas de streaming de vídeo por internet cuando la vista sea mediática y el juzgado decida que tiene que ser emitida y como no pues integración con sistemas de inteligencia artificial como hemos visto en otras sesiones para la transcripción a texto de las vistas la posible traducción simultánea el apoyar al auxilio cuando los intervinientes entran en la sala para identificarlo mediante OCR de documentos y reconocimiento facial y por último como hemos comentado anteriormente bueno el uso de 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 interacción con servicios de web RTC de navegadores para facilitar digamos todo lo que es la estructura y apariencia de conexión a las videoconferencias puntos clave los puntos clave que nosotros hemos visto sobre todo desde el proceso judicial y que nos afecta muy mucho en el tema técnico es mantener la imagen lo que nosotros decimos en España boato en la seriedad de los actos judiciales es decir el que interviene en un acto judicial tiene que notar que hay una presión digamos de que entra en algo que es serio y que además debe aparentar esa seriedad de acuerdo porque es un momento donde se pueden desde restringir las libertades personales de las personas a cargas económicas etcétera entonces hay que mantener durante todo este uso de videoconferencia la idea de mantener esa seriedad por supuesto asegurar por ejemplo confidencialidad con testigos protegidos el tema de las grabaciones de proteger las grabaciones de uso o al menos detectar que se ha difundido una grabación a través de una marca de vídeo etcétera eso es algo que también tenemos que tener en cuenta por supuesto que permanezca el derecho a la defensa en todo momento hablamos de oralidad en este sentido oralidad hablamos de la capacidad de que en los sistemas de videoconferencia podamos registrar todo el audio que hay en una videoconferencia como si estuviera realmente o lo más parecido posible a una sala física y por último el caso de penal que es el que el orden penal que es el que nos va a traer más problemas y que seguramente sean lo más reacio y lo más difícil de poder integrar con este tipo de comunicaciones y básicamente esto refleja técnicamente pues refleja que tenemos vamos a estar muy ligados a las capacidades tecnológicas de los sistemas los problemas de grabación son puntos clave la sala de espera para las personas que tienen que declarar que de alguna manera estén protegidas aisladas de lo que ocurre en el exterior la identificación de personas mantener la calidad sobre todo de todos los audios que intervienen y controlar que no se producen errores y la velocidad de los anchos de banda esta solución debería integrarse también seguramente se termine integrando con la solución que ha presentado mi compañero Raúl de CRM sobre todo en el tema de vistas con profesionales deben estar comunicadas e integradas y bueno darles las gracias por la atención en esta presentación y de los días anteriores y paso la palabra a David muchas gracias muchas gracias Oscar pues bueno hemos avanzado un poquito más resulta que en estos sistemas hemos visto ya que somos capaces de generar las salas de espera somos capaces de generar esas salas virtuales estamos trabajando duramente con todo el tema de layout y de presentaciones distintas para ver cómo enfocamos los diferentes composiciones de las pantallas y de los juicios pero bueno yo creo que todo va bien así que ya por último pues David nos va a presentar el tema de actos judiciales con telepresencia vale y bueno adelante David cuando quieras muchas gracias Antonio buenos días soy David de la Antonia y trabajo como consultor de arquitecturas tecnológicas e inteligencia artificial en el Ministerio de Justicia de España parte del trabajo de un juez es acudir a un determinado lugar a realizar una inspección visual que le ayude a esclarecer ciertos hechos en el marco de un proceso judicial por ejemplo los jueces acuden a la escena de un crimen para autorizar el levantamiento de un cadáver inspeccionan el lugar se coordinan con la policía para realizar la investigación etc otro ejemplo sería inspeccionar el lugar de un accidente para poder cotejar las declaraciones de los testigos ordenar que se realicen nuevas pruebas etc en caso de un delito ecológico un juez podría querer inspeccionar el terreno para ver los daños y tomar una decisión sobre la toma de medidas cautelares es decir existen numerosos casos en los que el juez tiene que desplazarse físicamente al lugar de los hechos a inspeccionar el lugar además esos desplazamientos pueden ser a lugares lejanos e inaccesibles pensemos en un delito ecológico que puede estarse produciendo en medio de un campo los jueces están dedicando mucho tiempo a desplazarse al lugar de los hechos un tiempo que no están pudiendo dedicar a otras tareas atendiendo a esta problemática el Ministerio de Justicia de España está trabajando en el proyecto que permita a los jueces realizar observaciones de un determinado lugar con todo tipo de detalles sin que se haga necesaria su presencia física para ello se están valorando dos tecnologías complementarias la primera es la realización de videoconferencias a través de dispositivos móviles dotados de cámaras de vídeo es decir un ayudante del juez acude al lugar con un teléfono móvil dotado de una buena videocámara establece una videoconferencia con el juez y habla con él atendiendo en todo momento las indicaciones del juez el cámara enfoca el dispositivo a los detalles más relevantes hay que tener en cuenta que estas cámaras permiten zoom y vídeo con alta definición además el ayudante puede indicarle verbalmente al juez lo que considere necesario la segunda tecnología que se está planteando es el uso de drones los drones permiten acceder a lugares distantes y remotos dan una visión panorámica del lugar y son difícilmente detectables pueden ser muy útiles para investigaciones en el campo accidentes de carretera casos de construcciones ilegales etcétera en el caso de investigación un sospechoso se puede enviar a un dron que le siga allí donde vaya sin ser detectado para poder llevar a cabo este proyecto hay que tener en cuenta una serie de aspectos legales el primero de ellos es la ley que regula el uso de drones en el caso de España esta ley es el real decreto 1036 barra 2017 del 15 de diciembre en el que se regula la utilización de las aeronaves pilotadas por control remoto esta es una ley muy restrictiva que prohíbe sobrevaluar zonas pobladas sin embargo los cuerpos de seguridad del estado es decir la policía queda exenta de respetar toda la normativa la policía se atiene a su propio protocolo de actuación y de forma habitual vigila manifestaciones concentraciones masivas de personas caso por ejemplo de un partido de fútbol carreteras etc por medios de drones la policía se coordina con la agencia estatal de seguridad aérea para evitar accidentes por ejemplo no se permite el vuelo de drones cerca de los aeropuertos o de zonas de pasos de aeronaves se plantea que en España los drones al servicio de los jueces sean pilotados por la policía policial que es la rama de la policía que da servicio a los juzgados por otra parte se debe tener en cuenta la legalidad de grabar imágenes en lugares públicos lógicamente si grabamos desde un drone una calle o un parque público obtendremos imágenes de ciudadanos en España la grabación de imágenes en lugares públicos en el seno de un proceso penal se recoge la ley de enjuiciamiento criminal esta ley permite grabar a la persona investigada cuando se encuentra en un lugar o espacio público para obtener datos relevantes en el esclarecimiento de los hechos hay que pensar en todo caso que todas estas grabaciones siempre se realizan con la autorización de un juez y dentro del marco de una investigación y no son difundidas a terceros además siempre vamos a velar por proteger la privacidad de los ciudadanos pixelando las imágenes de menores de edad de testigos o de víctimas en caso de que la grabación sea utilizada como una prueba dentro de un juicio las leyes españolas también regulan la presencia de un juez fuera de la sede judicial la práctica del reconocimiento judicial es una prueba prevista en la ley para aquellos casos en los que para el esclarecimiento y apreciación de los hechos objetos de debate sea necesario conveniente que el tribunal examine por sí mismo algún lugar objeto o persona es decir se contempla que los jueces acudan al lugar de los hechos para tomar datos pedir a la policía que recabe nuevas pruebas entender mejor cómo se han producido los hechos y poder comprobar las declaraciones de los testigos un ejemplo sería que un juez va a acudir acompañado por el acusado para realizar la reconstrucción de los hechos en el lugar que tuvieron lugar por ejemplo pues para poder ver cómo se cómo el acusado se justifica ante las pruebas que le incriminan habrá casos en los que el juez considerará que debe acudir personalmente al lugar de los hechos para poder profundizar mejor en el caso pero en otras ocasiones es mejor enviar un dron por ejemplo supongamos el caso de un delito medioambiental en el cual es posible que el juez prefiere enviar un dron que recorra el cauce de un río para visualizar los vertidos ilegales a lo largo de kilómetros que ir personalmente según expertos juristas del ministerio de justicia de españa los medios de grabación de imágenes pueden ser utilizados para sustituir la presencia del juez en la práctica de la prueba del reconocimiento judicial siempre que los medios usados drones o videocámara retransmitan a tiempo real dicho reconocimiento es decir en españa es legal sustituir la presencia física de un juez por su presencia virtual hay que tener en cuenta que todas las actividades que realiza un juez presencialmente pueden ser emuladas por medio de su presencia virtual es más al estar grabada la inspección que realizan las pueden revisar más adelante y se pueden incluir como prueba dentro de un juicio sin embargo para que esta presencia virtual sea considerada legal debería cumplir con una serie de características funcionales el sistema de presencia virtual debe cumplir con las siguientes características funcionales primero la grabación de imágenes y sonido debe ser de buena calidad lo ideal sería que fuese una grabación de alta definición el vídeo será almacenado y firmado digitalmente para su posterior revisión y evitar que pueda estar alterado es decir al estar firmado digitalmente podrá ser presentado como prueba posteriormente dentro de un juicio el juez en todo momento podrá hablar con el cámara o el piloto del dron para darle instrucciones por ejemplo el juez indicará que quiere un primer plano de un objeto un arma por ejemplo o de un sitio el detalle de un disparo en una pared al mismo tiempo el cámara podrá hacer observaciones al juez sobre ciertos datos que considere relevantes por ejemplo el cámara ha visto otra pistola tirada en el suelo esto es muy conveniente ya que va a ser el cámara quien se encuentre en el lugar de los hechos físicamente y debe enfocar datos relevantes y hacer sus propias observaciones al juez por eso es necesario que el cámara sea un policía o alguien del equipo judicial en el que se tenga una total confianza y tenga un entrenamiento y formación adecuados en caso de que el juez quiera acudir virtualmente al lugar de los hechos acompañado por un testigo el juez podrá mantener una videoconferencia con el testigo y su abogado en la que se retransmitan las imágenes desde el lugar de los hechos el juez va a decidir en todo momento si quiere seguir compartiendo las imágenes con el testigo y por supuesto seguirá dando las instrucciones al cámara de esta manera tanto juez como testigo tendrán la visión de lo que está ocurriendo dentro del lugar de los hechos estos requisitos que estamos hablando van a ser tanto para la grabación con drones como con dispositivos móviles existen una gran cantidad de tipos de drones con características muy diferentes entre ellos nosotros los hemos agrupado en dos grandes familias los drones de ala fija y los drones multirotor los drones de ala fija son diseñados como la mayoría de las aeronaves y tienen un aspecto similar al de un avión el fuselaje está compuesto por un cuerpo central que tiene dos alas y una sola propela una vez en el aire las dos alas generan elevación que compensa el peso permitiendo a la aeronave continuar en vuelo es decir es como un pequeño avión los drones de este tipo tienen las siguientes ventajas presentan un amplio rango de vuelo los drones de ala fija vuelan considerablemente más tiempo que los multirotor por ciclo de batería esto los hace ideales para mapear grandes áreas porque no tienen que regresar al punto base para recambiar las baterías tienen una gran estabilidad ya que su diseño e ingeniería les brinda estabilidad sin depender de motores son ideales para hacer vuelos en lugares donde hay fuertes vientos por su capacidad de planear si un drone de ala fija pierde potencia en el motor en teoría será capaz de planear hasta el suelo de manera segura permitiéndole a la aeronave tener más posibilidad de sobrevivir a la caída además son ideales para vuelos lineales y de gran distancia es decir este tipo de drones son ideales para recorrer grandes distancias dentro de los drones de ala fija tenemos los de despegue manual y los de despegue en pista los drones de despegue manual son propulsados desde una lanzadera que puede portar una persona si vemos por ejemplo la foto del soldado que aparece en la transparencia vemos como se lanza desde esa lanzadera que tiene el soldado agarrado en la mano tienen la ventaja de que se les pueden lanzar desde cualquier lugar en cambio tienen menor autonomía que los de despegue en pista los drones de despegue en pista son como aeroviones que necesitan pista de despegue y de aterrizaje y se pueden desplazar a muy largas distancias y cubrir grandes cantidades de terreno los drones de ala fija son ideales para inspecciones de lugares remotos en los que hay que cubrir una gran cantidad de terreno un posible caso de uso sería una investigación sobre una plantación ilegal en medio de una zona agreste este lugar sería lejano bastante inaccesible y nos bastaría con tomas a una cierta altura los drones en multirotor sin embargo están hechos con un cuerpo central y múltiples rotores que propulsan las hélices para volar y maniobrar este tipo de drones tienen las siguientes ventajas primero tienen una gran maniobibilidad los drones multirotor pueden despegar y aterrizar de manera vertical necesitando de mucho menos espacio para tomar vuelo además pueden detenerse en el aire y ser maniobrados sobre objetos con gran facilidad para inspecciones si es cierto que son más lentos esto los hace ideales para inspecciones deteniéndose el tiempo necesario para tomar imágenes de mayor precisión además suelen tener unos precios más bajos que los drones de ala fija son compactos ya que no necesitan una superficie amplia para el despliegue y aterrizaje y se pueden portar dentro de una maleta además son más fáciles de usar que los drones de ala fija es decir el piloto que los maneje tiene que tener menos formación y además tienen una mayor capacidad de carga que los drones de ala fija en la mayoría de los casos aunque esto depende lógicamente la capacidad de carga del drone y su tamaño dentro de los drones multirotor los tenemos eléctricos y con un motor híbrido eléctrico y gasolina los drones híbridos tienen una gran autonomía pueden presentar hasta 7 horas de vuelo ininterrumpido y pueden recorrer grandes distancias de hasta 30 kilómetros y pueden transportar hasta 5 kilos de carga aún a muchas de las ventajas de los multirotores y los de ala fija este tipo de drones son ideales para tomar imágenes en detalle de objetos lugares etcétera para poder grabar las imágenes es necesario dotar a los drones de cámaras especializadas este tipo de cámaras tienen que tener una serie de características han de ser cámaras de alta resolución ya que han de permitir la grabación de vídeos en alta definición además deben de tener un zoom óptico muy potente también han de tener un peso reducido para poder ser transportadas por los drones tienen que soportar lluvia y ser robustas ya que hay que pensar que puede llover o puede haber golpes en el aterrizaje y despegue del drone estas cámaras pueden estar integradas con tecnologías de inteligencia artificial y permiten por ejemplo reconocer a una persona marcar un coche y hacer que el drone lo siga donde el coche vaya y así otro tipo de técnicas de vigilancia existen bastantes modelos en el mercado que cumplen con estas características también hemos identificado un tipo de cámaras especializadas que son cámaras térmicas este tipo de cámaras térmicas son dispositivos que mide la temperatura y ofrecen una imagen térmica de los objetos sin necesidad de contacto a partir de las emisiones de radiación infrarroja de los objetos es decir los objetos emiten una cantidad de radiación infrarroja en función de su temperatura estas cámaras permiten detectar personas en un campo en medio de la noche también podrían detectar una actividad industrial y delícita dentro de un edificio por último para facilitar la grabación desde un dispositivo móvil existen los estabilizadores de vídeo un estabilizador de vídeo es un aparato que facilita que el móvil se mueva menos cuando se está grabando el vídeo logrando una mayor calidad de imagen además pueden incorporar focos para lograr una mejor iluminación del lugar por lo general son dispositivos económicos dentro de la transparencia podemos ver en la parte derecha un estabilizador de vídeo con un móvil incorporado tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos relativos a la seguridad de los vuelos de los drones si el drone por un fallo mecánico o error humano cayese sobre una zona poblada podría herir de gravedad a alguna persona o causar importantes daños materiales por ello los drones deben ser pilotados por personal experto que minimice el vuelo sobre zonas pobladas y que sepa reaccionar correctamente en caso de emergencia evitando así que el drone pueda hacer daño a alguien en caso de caída es conveniente no utilizar drones muy pesados si se va a sobrevolar zonas densamente pobladas algunos tipos de drones están equipados con paracaídas que en caso de una caída incontrolada se abren y hacen que el drone baje lentamente también existen otros mecanismos de seguridad como los sistemas contra obstáculos el drone equipado con un mecanismo de ese tipo emite ultrasonidos que funcionan como un radar para detectar obstáculos y evitarlos en casos necesarios en todo momento el piloto del drone tiene que estar coordinado con las autoridades aéreas para evitar un choque contra una aeronave es decir contra un avión o un helicóptero también es necesario velar por la seguridad de todas las comunicaciones para evitar que terceros puedan acceder al contenido de las transmisiones una forma muy efectiva es el cifrado de la señal solo el juez el cámara o el piloto o las personas autorizadas por el juez podrán acceder a la videoconferencia para ello debería habilitarse un mecanismo de acceso basado en certificados digitales por último tenemos que tener en cuenta que existen diferentes métodos de ataque contra drones como los rifles de radiofrecuencia que pueden llegar a derribar un drone o hacer que no responda a las órdenes del piloto y esto puede suponer un grave riesgo para los transeúntes un aspecto muy importante a tener en cuenta es cómo se realizará la transmisión de la videoconferencia en caso de que un cámara vaya al lugar de los hechos dotado de un teléfono móvil para realizar las transmisiones dependerá del tipo de cobertura que haya si existe una buena cobertura a través de las redes de telefonía móvil que permita la relación y la realización de videoconferencias de buena calidad se utilizarán estas redes este será un caso común dentro de ambientes urbanos con una alta densidad de población donde probablemente sea donde tiene que acudir el juez de una forma más frecuente también podría darse el caso de que la cobertura sea deficiente entonces se podrían emplear mochilas de comunicaciones este tipo de mochilas funcionan a través de la cobertura móvil que se encuentra en el lugar del envío el dispositivo es capaz de almacenar hasta 8 tarjetas telefónicas por lo que al incluir varias redes se crean más anchos de banda y la señal se estabiliza en mayor medida estas mochilas son capaces de proporcionar la capacidad suficiente para enviar video o grandes volúmenes de datos incluso se pueden enviar videos en alta definición en caso de ausencia de cobertura se podrían realizar transmisiones vía satélite y esto nos permite llegar a las zonas más remotas e inaccesibles finalmente si la organización dispone de sus propios sistemas de comunicaciones podrían utilizarse con el propósito de realizar estas transmisiones muchas gracias por su atención y esto nos vemos en el próximo de sus propios y esto es que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.